Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo un vídeo hablando sobre VGC 2018 Como sabéis las normas de VGC 18 han sido anunciadas de forma oficial Si no habéis visto las normas aún en la descripción tendréis básicamente un vídeo donde comento todas las normas, las analizo profundamente Así que si aún no las conocéis, id al link de la descripción Y si ya habéis visto, vamos a hablar un poco sobre VGC 2018, ¿vale? Obviamente aún quedan cosas que no conocemos, como los Pokémon legendarios que se pueden conseguir los tutores, si habrá megas nuevos, si habrá formas de hablar nuevas Entonces obviamente aún no conocemos exactamente cómo va a ser ese futuro meta 2018 Pero hay cosas que sí conocemos y en los cuales podemos especular, ¿vale? Es el caso del vídeo de hoy, vamos a hablar sobre los megas, ¿vale? Megas que vuelven en este VGC 2018 y vuelven con bastante fuerza Porque, como sabemos, hay un buff en esta séptima gen a la mayoría de los megas, no a todos, ¿vale? Así que he ordenado los megas por tres categorías, aquí estamos en la primera Luego de ver estos tres veremos más adelante en este mismo vídeo más megas Así que no os penséis que sólo hablaremos estos tres, ¿vale? Así que vamos a hablar un poco, los tengo clasificados No por lo que yo creo que se van a jugar, sino por el pasado, lo que llegaron a jugarse, ¿vale? Porque creo que es importante analizar el pasado para poder analizar el futuro, ¿vale? Obviamente puede cambiar mucho las cosas, ¿vale? Respecto a otros años, obviamente Pero es importante tener esa base para poder imaginar cómo se van a jugar en el futuro O si se van a jugar o no Tengo aquí a Mega Kangaskhan, que es el primero con el que vamos a hablar Estos tres que están aquí, no es que estén ordenados de mayor a menor uso, ¿vale? Simplemente he puesto los que se jugaran más Y ya está, ¿vale? En VGC 14 y 15, ¿vale? En 16 era algo excepcional Aunque salen si Kangaskhan en ese VGC 2016 Realmente se llegaran a jugar Pero era un meta tan diferente que no creo ni que podamos ni compararlo, ¿vale? Vamos a empezar con este Mega Kangaskhan, ¿vale? Es la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace La que todo el mundo me hace La que todo el mundo se ha hecho en el momento en que pudiésemos llegar a pensar Que podía haber un meta de Megas ¿Se va a jugar Mega Kangaskhan con el nerf que ha tenido? Os voy a dar dos respuestas Primero la respuesta rápida y después la respuesta larga La respuesta rápida, yo creo que sí, que se va a jugar La respuesta larga Sí, pero, ¿vale? Y aquí hay un pero muy importante, ¿vale? Vamos a ver cómo se jugaban en su momento Para poder entender si creo que se van a jugar o no Primero vamos a entender que Kangaskhan ha sufrido un buff y un nerf, ¿vale? El buff es el del Mega, ¿vale? Prácticamente todos los Megas Y no todos porque, por ejemplo, Garchomp El Garchomp normal es más rápido que el Mega Entonces pierde velocidad Pero si vemos a Kangaskhan El normal Vemos que tiene 100 de base de velocidad Eh, 90, perdón Y el Mega Kangaskhan tiene 100 Así que realmente es un buff, como ya sabéis Las velocidades en este VGC 2017 De los Megas Se calculan en... Se recalculan en el momento de Mega evolucionar Entonces es un buff a todos esos Megas Que son las... La Mega forma más rápido que la forma normal, ¿no? Como es el caso de Mega Kangaskhan Pero también en el caso de Kangaskhan Tiene un nerf Y es que el Parental Bond pega menos Eh... Pega dos veces Y el segundo golpe Pega un cuarto del primero ¿Vale? Ojo, ¿vale? Porque antes pegaba la mitad Y ahora pega un cuarto Eso es un nerf bastante poderoso, ¿vale? Así que, ojito Porque por eso la gente decía Que si se iba a jugar o no se iba a jugar Yo creo que sí Y ahora vamos... Os voy a explicar el porqué De una forma bastante exhaustiva, ¿vale? Eh... En VGC 14 Bueno, hay dos versiones principales Con las que se ha jugado Mega Kangaskhan, ¿vale? La primera versión Es más la de... Que era estándar en 2014 Ojo, en cada año Era estándar una cosa Pero no significa que no se jugase En otras versiones Pero la estándar de 2014 Era estándar La versión Jolly 252 velocidad 252 ataque Con... Eh... Return Power Punch Shacker Punch Y Fake Out ¿Vale? Eh... Eso era la versión de... De 2014 Y en 2015 Era una versión Un poco distinta, ¿vale? La versión de 2015 Era más tirando al Bulky Porque en 2014 Base 100 no estaba bien de velocidad Pero base... En... En 2015 La base 100 Ya te quedabas un poco corto Entonces Eh... Se vio que era más óptimo Eh... Hacerlo un poco más Bulky Para aguantar más Incluso Adamant Entonces Eh... También pegabas ligeramente más Que el... Que el Jolly Y... Eh... Preferías aguantar Porque además tenés ese Fake Out Y ese Sucker Punch Que ya pegaban prioridad Prioritario El set estándar Que ojo No digo que no se juegasen otras versiones En 2015 Era el de Double H Low Kick Que era tutor de movimiento Así que No se podía jugar en... En... En 2014 Eh... Double H Low Kick Fake Out Y Sucker Punch Y... Como digo No digo que no hubiesen versiones con Protec O con... Eh... Yo que sé Facade O con otros movimientos ¿Vale? Entonces... Eh... Hay estas principales dos versiones Entonces ahora entenderéis por qué digo el sí pero Cuando yo digo el sí pero Yo creo que se va a jugar una de las dos versiones Y la otra no Y cuando digo de las versiones quiero decir como base Luego... Obviamente modificada y adaptada En el meta donde nos encontraremos Creo que el movimiento clave para entender este Kangaskhan Es ese Power Up Punch Porque a veces en 2015 Con la versión más ofensiva que se ha jugado Porque era la versión Adamant era de Standard Y la otra era de Jolly Así que... Sin buffos Ojo Con Power Up Punch Y es otra historia Pero sin buffos Kangaskhan Adamant Pega más que el... Ligeramente más que el... Que el Jolly Y en VCC 2015 Ya te quedabas un poco corto En algunas ocasiones Que no lograbas hacer algún kill específico ¿Vale? Y eso con la habilidad sin nerfear Entonces ahora la habilidad está nerfeada Eso significa que Ojo porque Eh... Podemos estar delante De un Kangaskhan Que tenga que tirar Power Up Punch Para sacar todo su potencial ¿Vale? Por eso digo Yo no digo que no se juega una versión bulky Podríamos estar delante de una versión bulky Con Power Up Punch Yo no lo descarto Recordemos que hay fake out y shaker punch Por parte de Kangaskhan Entonces... Eh... Podríamos estar delante de esto Como meta estándar O... Un Jolly con Power Up Punch Para abusar de esa velocidad Y pegar lo más rápido posible Con ese Power Up Punch ¿Vale? Yo creo que el movimiento clave Va a ser ese Power Up Punch Puño incremento Para aumentarte dos niveles El ataque Y compensar un poco El nerf de la habilidad ¿Vale? Eh... Kangaskhan continúa estando fuerte Mirad las stats Tiene 105 DPS Esto es mucho ¿Vale? Eh... Sabéis que siempre os digo Las bases 100 Son bastante normalías Excepto Las bases DPS 100 DPS Es mucho mejor Que 100 de ataque Por ejemplo No quiero decir en general Quiero decir Tener 100 DPS Ya es estar por... De encima de la media Que tener 100 de ataque Que no es estar por encima de la media ¿Vale? Tiene 105 DPS Y tiene un ataque bastante... Bueno, muy bueno Defensas... Eh... Tanto defensa como defensa especial Pues que no es tan mal Pero como siempre os digo No es tan mal Pero con los peces que tiene Están muy bien Están muy bien ¿Vale? Kangaskhan es un Pokémon Bastante bull Que recordemos que además Al ser de tipo normal Solo tiene una debilidad Que es el tipo lucha ¿Vale? Entonces Por eso digo No digáis que no se va a usar Porque yo creo que sí Que se va a jugar Con Power Up Punch Pero yo creo que sí Que se va a jugar ¿Vale? Eh... Quizás Se usarán algunos otros ataques Que antes no Por ejemplo Yo que sé Puño hielo O yo que sé O se opta más En lugar de return Por Fakade Por ejemplo Eso ya El meta Lo va a ir decidiendo ¿Vale? Los jugadores irán Trasteando Y lo irán viendo Pero yo creo que lo que va a ser Decisivo Va a ser ese Power Up Punch Puede ser que me equivoque Y eso ya es mi opinión ¿Vale? El Power Up Punch Pero yo creo que sí Que es la versión Que se va a jugar Con Power Up Punch Luego si se protege Que si Sucker Punch Que si Fake Out Teniendo en cuenta Que está Tapu Lele por ahí Es importante recordarlo Que eso Te puede fastidiar los campos Ciertamente Kangaskhan es más rápido Que Lele ¿Vale? Lele es 90 o 95 Me parece 95 de velocidad Y Kangaskhan es 100 Así que a no ser Que sea Scarf Ese Tapu Lele Pegarás primero Así que el Sucker Punch O el Fake Out Te da un poco igual ¿No? Puedes pegar un return Y si estás buffado Te vas a matar Al Tapu Lele Si no No sé si lo mata Pero bueno Eso ya Cada set Es un mundo diferente ¿Vale? Entonces Respuesta ¿Se va a jugar al Kangaskhan? Yo creo que sí Se va a volver a jugar Mega Kangaskhan Pero con Eh Con Power Up Punch Yo creo ¿Vale? Tened en cuenta una cosa Se han jugado Tres metas enteros Donde Kangaskhan Está muy fuerte Que eran el 2014 15 y 16 Eso significa Que a lo largo del tiempo Ya se han ido Descubriendo Cómo pararlo Porque sí Es un Pokémon Muy fuerte Pero también Es un Pokémon Que se puede parar Si se conoce cómo Y tres metas De VGC Ya nos amparan Para poder Descubrir Cómo parar Al Kangaskhan ¿Vale? Y ahora que está nerfeado Aún es un poco Más fácil de parar Eh En 2014 Se jugaba Garchomp Con casco dentado ¿Sabes? Y la piel seca Esas intimidaciones Ese es Willowisp Rotomwash Rotomheat Están muy fuertes En ese VGC 2014 Ciertamente Este VGC 2018 Sería más parecido A 14 Que a 15 Que a 14 ¿No? Pero Ahí esos tan Esos Willowisp Tan molestos A Kangaskhan A Willowisp Le molesta mucho Ciertamente Ahora está Tapu Fini Pero Eh Continúa siendo de vida Un Fogofatu Ciertamente Ahora le quitarás Menos puntos de vida Por cada turno Porque está Porque está Nerfeado La quemadura Pero Una quemadura A Kangaskhan Le dolía Y bastante ¿Vale? Así que En conclusión Creo que sí Que se va a jugar Kangaskhan Quizás Ligeramente menos Pero Se va a jugar Así que Me permitís Que viva agua Y vamos a pasar Al siguiente Mega Porque Este vídeo Va para largo Y ya lo había intentado Grabar antes Y me han interrumpido Así que La verdad es que Ya estoy un poco Adolorido Madre mía Ya tardaba en llegar Salamens Aquí telita Porque Mega Salamens Hay traya Por ahí Hay Mucha traya Con Mega Salamens ¿Vale? ¿Por qué? Mega Salamens Es un Pokémon Que estaba muy fuerte En 2014 No estaba Así que No podemos cogerlo Como un referente Pero en 2015 Sí En 2016 Ya es algo diferente Así que Cogemos el 2015 Como referencia Era un Pokémon Que estaba muy fuerte Y si no era El Mega más usado Porque está Kangaskhan Por ahí Era el segundo ¿Vale? Ahora ¿Qué diferencia Salamens De ahora En como está En 2015 Dos cosas Una cosa Bueno El Nerf Y el Buff Nerf ¿Vale? Airliate ¿Vale? Yo no me enteré Cuando O me enteré Ya no me acordaba ¿Vale? De que Habían nerfeado Airliate Pero en un directo Alguien me lo dijo Y ciertamente Te aumenta Los ataques de tipo normal Se vuelven volador Y tienen un buff De 1,2 ¿Vale? Antes era 1,3 ¿Vale? Entonces Es un ligero Nerf ¿Vale? Es un poco ligero Pero es un nerf Pero amigos Tiene un buff Un buff El mismo buff De Kangaskhan De los Megas Y es que El turno en que Mega evolucionas Ya se calculan Las velocidades Salamens 100 de base Mega Salamens 120 Eso es mucho Y 120 más ¿Vale? Si fuese de 80 a 100 Y son solo 20 De stat base No importaría tanto Si son de 100 a 120 Eso es mucho Mucho O chpedeas A muchísimos De los Pokémon Estándar No todos Pero a muchísimos De los Pokémon Estándar Que se juegan ¿Vale? Es un buff Increíble Para Salamens Porque ¿Cuántos De que jugaron El VGC 2015 Recuerdan El típico turno De Mega evolución Pro Tech? Eso era un clásico De VGC 2015 Entonces Ahora Es bastante diferente Tú sabes que Si tienes un Salamens Delante Te puede Mega evolucionar En el mismo turno Y si La Mega es más rápido Que tus Pokémon Te va a superar En velocidad Entonces Compensa El nerf De la Irliate Con el buff De las velocidades Yo creo que no Porque aún así Te va aumentando Con 1,2 Que no deja de ser Naifor ya no Pero Bueno 1,2 No está tan mal No es 1,3 Pero bueno Tampoco es una diferencia Tan abismal Pero el buff De las velocidades Es demencial Pero demencial A más no poder ¿Vale? Por suerte En 2015 Ya también Se trabajó mucho Para contear Al Salamens ¿Vale? Ciertamente Había Muy Muy pocos Que se pudiesen jugar Que fuesen Super counters Del Salamens Por eso Llegó un momento En que Milotic Estaba fuerte Que Milotic Tampoco es un counter ¿Sabes? Un Double H De Salamens Le quita una barbaridad De vida Al Milotic ¿Vale? Entonces Se popularizó Ese set De Marangaberri Que Lux Lo estuvo jugando Pues ya desde enero Cuando aún no se jugaba Y a raíz Y a raíz De eso Pues la gente Lo empezó A jugar En torneos Porque se iba Enfrentando a él Y lo fue Viendo hasta que Se volvió Algo Estándar ¿No? Pero bueno Llegó a ser Estándar Y el set De Marangaberri Que te aumentabas Esa defensa De Milotic Para compensar Un poco Que te quita Ese mes No sé Se da Velez Podríamos llegar A verlo ¿Vale? Eso es importante Milotic puede estar fuerte En este VGC 2018 Porque hay intimidadores Hay salamens Y un hipotético Aún no sabemos Por el tema De que no sabemos Que legendarios Se van a capturar Y cual no Hipotético Landorus Ya en 2015 Está fuerte Milotic ¿Vale? Y ahora Milotic Tiene algo Que no tenía En 2015 Y es ese Adrenaline Orf ¿Vale? Ciertamente en 2015 Tú tenías el Marangaberri No tenías forma De aumentarte La velocidad de Milotic A no ser que tuvieses Un Trick Room O un Tile Wind Pero Ahora con Adrenaline Orf Solo con Intimidarlo Te aumentas la velocidad Y no solamente eso Sino que te aumentas Además ese ataque especial Además Siendo esos dos Intimidadores Super claves Del 2015 Los dos Débiles por 4 Hago un Ice Beam De Milotic O un Easy Beam Un Icy Wind ¿Vale? Conclusión ¿Vale? Bueno Milotic Podría ser La clave Porque además Ahora no necesitas Tener defensa Si das Supra Semi-elucidad Ya lo puedes matar Directamente Y no recibías Ningún golpe En principio De ese Salamence Podría ser Un poco La clave Como siempre os digo La cosa buena Una vez que en otros Metas Se han jugado Estos Megas Es que ya sabemos Luchar contra ellos Entonces Ese Salamence Ciertamente Era un Pokémon Bastante difícil De destruir Pero Se podía parar Si tenías Un poco De habilidad ¿Vale? Ciertamente El Kangaskhan Se podía parar De una forma Más fácil Que Salamence Porque Salamence Era mucho más rápido Que Kangaskhan Y pegaba una barbaridad Porque mirad 145 De stat Base De ataque Más 120 De ataque especial Recordemos que Habían versiones Que eran mixtas Con Double H Y Hiperboice ¿Vale? Ciertamente El Hiperboice Va a pegar Ligeramente menos Por ese Airliate Pero aún así 120 De ataque especial Base Es una burrada ¿Vale? Así que Cuidado Además recordemos Que ese Salamence Tiene acceso a Llamarada Por esos aceros Tiene acceso Incluso a Terremoto Por ese Geatran Hipotético Así que Por Typing Que podría pararlo A ceros Ya no lo podrían parar Bueno Nunca lo han parado Realmente No siempre se ha jugado Versiones con Terremoto De hecho No eran Muy estándar En algún momento Estuvieron fuertes Pero luego Ya no se jugaron tanto La versión de Terremoto La de Llamarada Sí Porque era necesario Pero La de Terremoto No Entonces Ojo Porque Me tengo que saber Si se juegan muchos Pokéon así Si podríamos llegar A ver otra vez Terremoto O no Pero Acceso tiene Y eso es importante Siempre tenerlo en cuenta Se va a jugar Me ofende la duda ¿Vale? Obviamente que se va a jugar Se va a jugar Se va a jugar mucho Y se va a tener que trabajar mucho Para aprender a lidiar Contra ese Mega Salamence ¿Vale? Cosa buena Que hay pokémons nuevos Que pueden lidiar Contra Salamence Feromosa Es más rápido Y tiene acceso a Ice Beam Tapu Koko Es más rápido Y bueno Dazenglimp Quizás no lo mataría Porque ya hemos visto Ese Garchomp Resistiendo a Dazenglimp Ciertamente me parece Que Garchomp Es un poco más bulky Pero lo vamos a comprobar Tiene 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 8 de base De PS Pero Bueno Tiene más PS Que Salamence Tiene ligeramente Más defensa especial Salamence Pero como tiene Muchos más PS Lo compensa Si un Dazenglimp Doble Ya no matas a Garchomp Más Salamence Yo creo que tampoco Lo vas a matar ¿Vale? Pero me intento saber Si el CD estándar De Tapu Koko Podría pasar De ese Electrium Z A Dazenglimp Bueno El movimiento Z De tipo Hada O incluso Si podríamos calcularlo Eso ya no lo sé Porque no tengo El Damage Calculator Si un movimiento Z De tipo Eléctrico Podría hacer Quiles a Salamence Porque recordemos Es neutral Por el tipo Volador Además Hay más Hadas Está Tapuzini Que A ver Un Double H Le hace mucho daño A Fini Pero Fini Es muy Bulky Entonces Yo creo que puede Aguantar un Double H Y luego tirarle Un Boom Blast O un Ice Beam Para poder matar Ese Salamence Y Tapu Fini Bueno Hablaremos en su momento Pero yo creo que va a ser Un Pokémon Que va a ser mucho más fuerte De lo que es ya Eso ya es mi opinión Y no sé Pero bueno Esto es para otro vídeo Pero yo creo que va a estar Bastante fuerte Ese Tapu Fini Por muchos motivos Que no vienen En el caso Del vídeo de hoy ¿Vale? Pero bueno Puede matarlo ¿No? Hay Hadas nuevas Veremos Los nuevos Los nuevos Ultraentes ¿Qué tal? Sobre todo Tapu Coco Tapu Lele Scarf Ahora no sé Si lo hospedea Ese Tapu Lele Scarf Me gustaría Comprobarlo Porque bueno A veces se usa Tapu Lele Scarf Así que podríamos Quizás estar Delante Del nuevo Set estándar De Tapu Lele ¿No? Eh Tapu Lele Timid Vale Si que lo supera Y tanto que lo supera ¿Vale? Entonces Eh Tapu Lele Scarf También un Boom Blast Skill ¿Vale? Eso sí No hay ninguna duda Entonces bueno Pues hay nuevas formas De lidiar contra él Ciertamente Creo que va a ser Un poco más fácil Lidiar contra Salamence Que en 2015 Que la verdad es que En 2015 Si no tenías nada Contra Salamence Estabas muy jodido Pero jodido de narices Porque encima El Salamence Te intimidaba ¿Vale? Cuando entraba Y si no me evolucionaba Te podía volver a intimidar Así que Ojo ¿Vale? Ojo Porque Además el Salamence Intimida Ah Pero bueno Ese Adrenaline Orb Con Milotic O incluso Marangaberry Veremos si Vuelve a popularizarse El set de Lux de Marangaberry O Eh O Otras cosas ¿Vale? Ya digo Se puede parar Más fácilmente Pero eso no excluye Que no se vaya a jugar ¿Vale? ¿Se va a jugar? Se va a jugar ¿Vale? Eh Pero bueno Al menos Incluso con el Buu Ya no va a ser Todo lo que era Gracias a Dios ¿Vale? Pero se va a jugar Y va a estar Muy fuerte ¿Vale? Hemos visto este Mega Salamence Este Mega Vamos a pasar al Tercer Pokémon Tercer Mega Que se ha jugado más En VGC 2014 Y 2015 Sobre todo más en 14 Pero en 15 también Veía la luz Charizard Y Los que jugáis mucho Veruset Estáis acostumbrados A jugar contra Charizard X Pero en En VGC El Mega Que se jugaba Por goleada Era Mega Charizard Y En lugar de Mega Charizard X ¿Por qué? Porque esa sequía Permitía pegar Mucho más Que el Charizard X Que necesitabas ese Danza Dragón Para poder pegar Con toda la potencia Además Recordemos Sequía Como habilidad Puedes romper Climas Tiranita Romper Climas Como Politoed Ahora están Peliper Ahora están Gigalith Rompes el clima Si sale Charizard Lead Y luego sale Gigalith Tu Mega Evoluciones Y rompes el clima Porque has activado La habilidad Después de Mega Evolucionar Y tanto Esto Como Ya digo Politoed O cualquier clima Y no solamente eso Sino que recordamos 100 de base Aunque me parece que el Charizard Tiene 100 de base También Así que No tiene ningún buff Ni nerf Simplemente Vamos a verlo ¿Vale? Pero lo quiero ver 100 de base Efectivamente Ya me acordaba bien No tiene ningún buff Pero tampoco tiene ningún nerf Así que Se queda tal como estaba El Mega Charizard Y Era un Pokémon Que incluso Bueno Que no es muy bulky Pero incluso Había Algunos Avalanchas Que los podía resistir Con algún set Específico Porque ciertamente En 2014 Alguna de las versiones Que más se popularizó Era tirar Sofoco Y AD Rayosolar Sofoco Quizás Llamarás Fireblast Y Protek Y o Incluso un Hidden Power Aire Slash No se jugaba mucho No tiene mucho sentido Jugar Aire Slash Con Charizard Eso era Lo más popular En 2014 Que está más fuerte En 2014 Que en 2015 Y vale A pegar A destruir Todo lo que se ponía Por delante Recordemos Rayosolar Con la habilidad Y bueno Ciertamente No tienes daño Por esta Pero mirad La base de ataque especial Que tiene Charizard 156 Con Sofoco Tú imagínate ¿Vale? Con Ya digo Algunos Sets Podían aguantar Avalanchas Quizás Quizás En 2014 No había tantos Avalanchas Porque estaba El de Garchon Y el de Tiranitar Y ya está En 2015 Estaba el de Alandorus Que era muy peligroso Bueno El de Tiranitar Me parece que no Lo podías Aguantar Pero el de O quizás Más estándar Bueno Ahora no recuerdo Exactamente Pero ya sé Que algunos Avalanchas Los podías Llegar Aguantar Con algunos Sets defensivos De Charizard Y Que puedes Permitirte Hacer Sets Más Bulks De Charizard Y Ya que tienes Un ataque especial Que te cagas En 2015 Se popularizó Usar Tailwind Con Charizard Y Recordemos Tiene acceso A Tailwind Me parece que Era por tutor En 2014 No había ese tutor Así que no se podía Jugar Me parece que era tutor Ahora lo digo de memoria ¿Vale? Así que Se jugó más Con Tailwind Y dos ataques Fuego y Rayo Solar Rayo Solar O Hidden Power Algunos Hidden Power Ice También Parece Garchon Parece Salamence También se jugaban Entonces Podríamos Verlo Pues Ahora lo veremos ¿No? Todo depende De lo que se vaya a jugar A ver Si el La lluvia está muy fuerte Podríamos estar Viéndolo Cientemente Es Devil A agua Pero Al activar el campo El campo No El clima Rompirías esa lluvia Y resistirías un poco mejor Los ataques de agua Y recordemos que además Tiene acceso a rayos solares Echarizar Tailwind También es un movimiento Muy interesante Aunque es tutor Si tiene acceso a Tailwind En tutor de movimiento O se jugará con Tailwind Yo creo que seguramente El 90% De los sets Van a llegar Llevar Charizard Y con Tailwind Es un movimiento Muy útil Y además Hay otro factor Y es que Aunque no Aún Aún Porque aún No ha terminado el vídeo No hemos hablado De Mega Metagross Yo creo que Mega Metagross Va a estar bastante fuerte Así que Podríamos ver A Charizard Como una medida De respuesta Aunque ciertamente Hay un problema Y es que Mega Metagross Es más rápido Y si está El campo Lo he puesto Y ese cabezazo Lo va a destruir De un solo golpe Yo creo Pero bueno Aún así Pues Podríamos Lidiar Bien contra el Metagross O contra Mega Mawile Lluvia Sobre todo Para quitar el campo Creo que No va a ser un Mega Muy popular Porque Salamence Pega con todo Kangaskhan Pega con todo Pero Charizard Es un Pokémon Que va a estar Que creo que sí Que se va a jugar No se va a jugar En excesividad Pero sí Va a haber luz A cosas muy específicas Como algo que necesite Romper un clima O abusar de él Aunque realmente Equipos climáticos De Sol No se jugaban Lo que se jugaba Era la habilidad Para pegar más Con Charizard O para romper Climas Tanto como De Tyranitar Como de Polito Que eran los que se jugaban Porque más no No se jugaba Así que romper Lluvias Y romper Tormentarenas Peliper y Tyranitar En 2015 Bueno Perdón Polito y Tyranitar En 2015 Y en 2014 También Polito y Tyranitar Entonces En esta ocasión Ya incluyen Peliper y Higalith Pero también Para intentar Contrastaros un poco El problema Que estos dos climas Los Pokémon que lo tienen También le hacen Bastante daño Al Charizard Sobre todo Tyranitar y Higalith Que tiene rayos solar Pero eso os aguanta ¿Vale? Aguantan Y Polito tiene una defensa especial Así que ojo ¿Vale? Además el Peliper Es daño neutral El rayos solar No es super efectivo Así que veremos Juego de Charizard Sí con Tywin Sí para romper climas Pero Ya digo Ese que se juega más Para pegar más Con Charizard Quizás para hacer el combo De Rotom Head Sofoco Y Charizard y Sofoco ¿Vale? Doble Sofoco Con Sol Para hacer doble kill Eso también podría verse Pero Con cosas más específicas Porque saben Si Kangaskhan Por ejemplo Pegan con todo ¿Vale? Así que eso Cosas Equipos más específicos Más técnicos Más Cosas Que buscan una cosa Muy concreta Una utilidad muy concreta De Charizard Y lo vamos a ver Pero En general Yo creo que no Y podría ser Que me equivocase Porque además Está Tapu Koko Ahora Lo recuerdo Y eso le puede perjudicar Pero Yo creo que sí Que puede ver Algo de luz ¿Vale? Estos son los megas Que Creo que Bueno Que antes eran Más jugados ¿Vale? Ahora vamos a ver Los que no veían Tanto la luz Y si queréis Al final del vídeo Haréis Haré un Un Una tier provisional De luna ¿Vale? Totalmente Subjetiva ¿Vale? De Cómo creo que Se va a quedar Esas Tiers ¿Vale? Eso ya Totalmente subjetivo Y ya podéis Tomarlo como queráis De hecho Espero Que podamos Contrastarlo Con vuestras Opiniones Porque cada uno Tiene su propia opinión Y cuando las más opiniones Tengamos De gente Pues Que ya sabe jugar WGC O que tiene Un nivel Mejor Porque Mejor Piensan Diez O veinte O mil mentes Que una ¿Vale? Estos son los que se han jugado Tradicionalmente En catorce Y quince Más Ahora vamos a ver Los otros megas Que llegaron a ver Un poco la luz Pero no se jugaron tanto Ciertamente Por cierto En Charizard Que yo digo Que tendrá Una utilidad Muy concreta En este Dieciocho Pero en Dos mil Diecio Catorce Se jugaba Porque pegaba Una barbaridad No pone una utilidad En concreto ¿Vale? Quiero decir No hay más ¿Vale? Yo los tengo ordenados Aquí Estos son Otros megas Que en Otros VGCs Se han Jugado Algo Y que A lo mejor Pues se ve Varioado Y aumenta Su Aumenta Su Uso O a lo mejor Al revés ¿Vale? Así que me perdonaréis Y vamos a empezar Con Mega Mawile ¿Vale? Haremos este orden Perfecto ¿Vale? No están ordenados En ningún orden En concreto ¿Vale? Bueno En realidad Si que están En un orden En concreto Cogió un mes De De Smogon Para recordar Los Megas Que se jugaban Para que Si la memoria No me fallase Eso era una Estadística Y está Cogí una tabla De 2015 De un mes No recuerdo cuál Y vi los megas Que se jugaban Y ya está ¿Vale? Los ordené Por conforme iban saliendo Pero eso era De VG 2015 De un mes En específico ¿Vale? Mawile ¿Vale? Mawile es un Pokémon Que si se ha jugado En 2000 Bueno De hecho En 16 Algo Algo de luz Se vio también No tanto Pero algún equipo Si que jugaba Pero bueno Como no Vamos A pensar Con VGC 2016 Si no En 14 Y 15 Vamos a hablar Un poco En ese sentido Mawile en 2014 Se jugaba bastante Pega una barbaridad 105 Más potencia Eso es indudable ¿Vale? Pero También se reforma Un poco Para esos Trick Rooms Pero habían equipos Que no Jugaban con Trick Room Y jugaban a Mawile ¿Por qué? Porque tiene Eso Sucker Punch Eso 1 Y pega una barbaridad Y además Me parece que también Tenía acceso a Swords Dance ¿Puede ser? Sí Efectamente Tenía acceso a Swords Dance Aunque no Todos los otros Lo llevaban Me parece que en VGC No se llevaba a Swords Dance Pero Alguno Si te lo colaba O si que lo llevaban Es que ahora Ahora estoy dudando Ahora mismo no me acuerdo Ahora mismo Ahora no me iba ¿Sustituto? Ahora no recuerdo Cómo se jugaba Pero Pero Se jugaba No solamente O sea Incluso con la velocidad Tan baja que tiene 50 No se jugaba solamente Con Trick Room Y Tailwind Bueno Tailwind tampoco es que haga mucho Con 50 base Pero no solamente Se reservaba en estas solicitaciones Porque Mawile Aunque no ser muy bulky En defensa sí Pues bueno Intimida El Mawile normal Y bueno No está tan mal la defensa que tiene Es bastante Y además La intimación Y el typing que tiene Es muy bueno ¿Vale? Todos nos acordaremos Del clásico set De Mawile De Rai Rizzo ¿Vale? O sea Ahora diréis ¡Buah! ¿Cuánto tiempo efectivamente? Pues había un set Que era el set estándar De Mawile Bueno Hubo un momento En OGC 14 En un regional Que Rai Rizzo No sé si lo ganó Pero me parece que sí Que lo ganó Con un Mawile ¿Vale? Y llevaba unos Eches específicos Para aguantar algún ataque de fuego De Charizard Puede ser No recuerdo si era de Charizard O algo de De tipo fuego Para aguantar ciertas cosas Y se popularizó Porque ganó ese regional Y era Rai Rizzo Y había ganado 3 mundiales Entonces se popularizó Y había el set Del Mawile de Rai Rizzo Se llamó el Mawile de Rai Rizzo Porque era el Mawile de Rai Rizzo Y el set de Rai Rizzo ¡Va! ¡Aaah! Vaya la redundancia Pero quiero decir que Mawile aguanta más de lo que parece Aunque teniendo 50 DPS De base Que es nada Es papel En ese sentido Pero no es tan papel Por las defensas Y Con los sets adecuados Puede llegar a aguantar cosas ¿Vale? Se va a jugar Bueno Vamos a ver Vamos a ver si le influye ¿Vale? No influye Por ejemplo Las velocidades Aún así tampoco es que influye Aunque fuese 30 Y esto 50 Nada ¿Vale? O sea Eso es Nada y menos ¿Vale? Yo creo que ahora Mawile tiene un problema Muy grande Y es que Los cristales Z Le duelen mucho Porque El cristal Z De tierra Es algo súper estándar O sea Con Garchom O con Landorus Se van a jugar Yo creo con cristal Z Muchas veces Y eso Es algo Para lo cual Mawile No tenía que enfrentarse En 2014 Y 2015 Ahora sí Se tiene que enfrentar Ciertamente Puede intimidar Y ahora Bueno no voy a calcularlo Pero yo creo Que sí que le hace kill Ese movimiento Z Y era algo Que no tenía que lidiar Antes Que ahora sí Tiene que lidiar ¿Vale? Terremoto de Garchom Terremoto de Landorus Y bueno Más cosas ¿No? A ver Tiene muy buen typing Hacer o Hada Es muy buen typing Pero es eso ¿No? Ahora tiene que enfrentarse A cosas que antes No estaban Ciertamente ese tipo Hacer está bien Contra Hadas O ese Cabeza Hierro Pero ahora hay un Pokémon Que bueno Sinceramente Esto ya es para otro vídeo Sinceramente No sé si se va a jugar O no Que es Celestila Porque recordemos Con el La bajada De tiempo A la mitad Ahora son 5 minutos Y no hay 10 De elegir ataques No sé si se va a popularizar Tanto Pokémon Como Celestila Que tiene esas drenadoras Pero Celestila también No solamente Contea bien al Mawile Sino que además Tiene acceso a Llamarada O Lanzayamas Que es como se Sobre todo a Lanzayamas Que es como se juega Así que Es un problema muy grande Para Mawile Se va a jugar Yo creo que se va a jugar Mucho menos De hecho en 2015 Ya se jugaba menos Que en 2014 Si que tenía Ciertos equipos Donde si que se jugaba Que eran Sobre todo Algún Trick Room Y También tenía Lugar en Lluvia Sobre todo en Lluvia Si que era un mega Bastante usado Ese Mawile Porque abusabas Muy bien De ese Lluvia Al no tener Tanta habilidad Tipo fuego Y Pero claro Ahora de estar en Crystal Z Es una putada Conclusión Se va a jugar Yo creo que Se va a jugar Bastante menos Que en esos metas Y no se si Que lo veremos Algo lo veremos Pero siendo que Metagon Está superiormente Más fuerte Que Mawile En esta ocasión Yo creo que Se va a ver Mucho menos Mawile Que antes Esta es mi opinión Se jugó entonces Pero yo creo que Ahora es bastante La situación es bastante Más desfavorable Para Mawile ¿Vale? Quizás en algún Rain Lo podremos llegar a ver Como os he dicho antes Algún Trick Room Igual que en 2015 Trick Room Y Y Y lluvias Equipos climáticos De lluvia Pero poco más Yo creo ¿No? Vamos a pasar De Mega Gengar ¿Vale? Gengar se jugaba En un equipo Muy concreto Y eran los Pace Trapper ¿Vale? Ciertamente en 2016 Había algo con Llanto falso y tal Que ya sabéis que yo soy muy fan Pero algo se jugaba Pero En general Lo que se ha jugado Mega Gengar Que no Gengar Es en los Pace Trapper ¿Vale? Quizás Ahora es una situación Más diferente ¿Vale? ¿Por qué? Porque Eso yo os hablo De lo que se ha jugado Tradicionalmente Pero ahora Cambia algo Respecto a antes Y es que hay Eh Hay Pokémonadas Que están fuertes Como Tapu Coco Y Tapu Lele Esto amigos míos Es más rápido Que Tapu Lele ¿No? Porque Tapu Lele No llega a 130 ¿No? O es igual No me parece que lo supera ¿Verdad? O sea Tapu Lele no Tapu Coco Ah no Es la misma Pues no sé por qué Recordaba que era más rápido No sé por qué Pensaba que era más Algo como 135 El Mega Gengar Pues Eh No sé por qué Pensaba que llegaba Más Pero veo Veo que no ¿No? Llega 394 Pues pensaba que llegaba 400 No sé por qué Vale A ver Igualmente Independientemente de eso Bueno Eso condiciona más De lo que parece Pero Tapu Lele sí Que es más rápido Aunque si es Scarf No Tapu Lele es más rápido Eh Así que bueno Podríamos estar delante De un hipotético Meta Donde Tapu Lele Se juega siempre Scarf Eso no lo sé Hablaremos un vídeo De eso ¿Vale? Eh Pero Habiendo hadas Que Eh De un Sludge Bomb De Mega Gengar De 170 De ataque especial Eso es Una destrucción anal Para Tapu Lele A ver Tiene muy buena defensa especial Pero tanto Para aguantar un minuto Por stab Y super efectivo De Gengar Que tiene 170 De potencia Ya no lo sé ¿Vale? Conclusión Eh A ver Peris Trapper Si Vale Ahí está Shadow Tag Eso seguro Para Las nuevas hadas Veremos Si el Tapu Lele Se juega Scarf Quizás No se juegue Tanto Gengar Si no se juega Bueno Si no se juega Scarf Quizás Si vea un poco más de luz Si no yo creo que A ver Gengar Se ha quedado un poco En 2016 Se vio algo Pero en 15 No era un Mega Que se jugase mucho Eh Gengar Se juega más Gengar Normal Entonces Realmente No es un Mega Que vaya a haber mucha luz Eh Tiene una utilidad Muy concreta Ofensivamente Si hay hadas Muy fuertes En el meta Podríamos verlo Pero Si se juega Scarf El Tapu Lele Y tal Pues no No lo veremos ¿Vale? Esa es mi conclusión Además recordemos Está Celestila Y el Javislam Le destruye bastante Conclusión es esa No Todo depende de eso Si se juega y tal Gengar No va a ver mucho la luz ¿Vale? Eh Solo Peristrappers Equipos Ya Muy jugados ¿No? Luego Madre mía Metagros Metagros En 2014 No estaba 2015 Si que estaba Eh Se Se jugó en 2015 No se jugó Muchísimo Se jugó Muy poco De hecho Se jugará En este meta 2000 Eh 2018 Mucho Yo creo que Metagros Va a subir Mucho la popularidad El bufo Del Eh Del aumento De velocidades En En Metagros Es muy importante De hecho vamos a ver Eh Metagros Normal Tiene 70 De base Y Mega Metagros 110 No solamente son 40 puntos Sino que además Son 40 puntos Importantes Porque si fuesen De 10 a 50 No importaría Nada en absoluto Pero esos 40 a 110 Está superando ya Muchas cosas Y Eh Como el L Por ejemplo Aunque el L Bueno da igual Porque te Le conté a el L Totalmente Con el typing De Metagros Y no solamente eso Sino que además Eh Ya estaba fuerte Bueno Era top tier Pero bueno Ahí está el set De Metagros Contapulera En VGC 2017 Pues tú imagínate En VGC 2018 Además es el tipo Acero paradas Eh Tiene Buenas defensas Tanto en defensa Bueno en defensa Ya ni te cuento Pero en defensa especial Aunque tiene bastantes Debilidades Ninguna es por 4 El fuego Tierra Siniestro Siniestro Y fantasma Ninguno de los 4 Son debilis Por 4 Además tiene 110 De base Defensa especial Que tampoco Está nada mal Más El ataque Más Una habilidad Que puede potenciar Que potencia Los momentos De contacto Como por ejemplo Cabeza Hierro Eh Cabeza Hierro Cabeza Zocen Todo lo que tiene Prácticamente Este contacto Entonces Es una Brutalidad Mega Metagros Y Lere Van a estar Muy 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 Fuertes En mi opinión Conclusión Lo veremos Seguro Vale Lo veremos Con Tapulele Lo veremos Sin Tapulele Y además Recordemos que tiene acceso A ese Ice Punch Si ponen el tutor De Ice Punch Eh Tiene acceso a Ice Punch Si ponen el tutor Cosa que Podría aliviar Contra el Andorrus Si tiene a Cristal C3 Al Andorrus Será más rápido Metagros Si es Scar Creo que puede aguantar Un Terremoto del Andorrus Aunque le quite Bastante vida Entonces Eh Mega Metagros Va a estar Muy poderoso Además recordemos Que con Tapulele Eh Va a ser Inmune Mientras esté el campo De Psíquico puesto A Sucker Punch Que es súper efectivo Contra Metagros Vale No solamente tiene buena defensa Así que si le logra Pegar un Sucker Punch Lo puede resistir Eh Sino que además Eh Si está el campo De Lesi Mune Conclusión Se viene Un problema Muy grande Y yo creo que va a ser Meta Definer Luego pues Puede que me equivoque Pero yo creo que sí Que Metagros Es que es incluso bueno Sin Tapulele Pero bueno No hay mucho No hay mucho más Que comentar En 2015 No se jugaba tanto Pero No eran condiciones Tan favorables Pero ahora Con la velocidad Que tiene Con el ataque Que tiene Con la habilidad Que tiene Con Tapulele Ciertamente Hay Pokémon Que lo pueden parar Como Celestila ¿Vale? Celestila es counter ¿Vale? Y menos mal Que haya algo Que lo pueda Contear Pero bueno Por typing Cartana también Pero Cartana es más lento Y no lo puede matar De un golpe Así que bueno Estamos Estamos delante De una cosa Bastante interesante El meta Yo creo que Metagros Lo va a definir Será uno o dos Pokémon que van a definir El meta Y Tendremos que luchar Para encontrar formas Para lidiar contra él ¿Vale? Gardevoir Amigo Gardevoir El cual se jugó Bastante No llegó A los puntos De los otros Pero bueno Es Hyperboice Era una alternativa Para toda esa gente Que jugaba Silveon Porque el Gardevoir Que se jugaba Pues era lo mismo Es Hyperboice Psíquico Y poco más ¿No? Con ese Pixiliate Que además Aumentaba la potencia Ahora está nerfeado Pero bueno Ningún secreto En realidad Era muy similar Al Silveon La diferencia Es que pegaba Más que Silveon Me da 165 De tag especial Y además Era más rápido Que Silveon ¿Vale? La diferencia Entre el Mega Gardevoir Y el Silveon ¿Vale? Además de Shaubo Lo Psíquico Y tal O Focus Blast Pero bueno Creo que no se va a jugar Tanto Hay Pokémon Que ahora destruyen Está Metagross Está Mable Que creo que se va a jugar Un poco más Que Gardevoid Aunque no digo Que se juegue mucho Pero en estadísticas Todos entran Aunque sea un 0, Bueno Pues va a entrar Va a entrar Pero yo creo que Mable se va a entrar Antes que Gardevoid Silveon por encima De Gardevoid Porque estás ocupando Un Mega Sinceramente yo creo Siempre ha sido así Aunque pegue más El Gardevoid Siempre se ha jugado Más Silveon Que Gardevoid Y yo creo que A no ser que sea algo Para muy específico Quizás para abusar De campo de LL Con Psíquico Psicoshock Offside Shock No creo que se vaya a jugar Porque por ya digo Para eso tienes a Silveon Que no usas Mega Pero bueno Es mi opinión Yo creo que Gardevoid No se va a jugar mucho Ahí estaba Alguno en el Mundial Lo jugó Pero tampoco era ahí Tanto Bueno el Mundial Tuvo un poco más de fuerza Gardevoid Pero no llegó a jugarse mucho Pero bueno Ese tipo acero Como Kartana Y tal Es más rápido Eso también le perjudica Celestila también le perjudica Que haya tantos Pokémon Que empiecen a usar Pokémon Venenos para esas hadas Como Tapuco y Tapu Le perjudica Porque también es tipo hada Entonces Lo tiene bastante mal Además recordemos Que Aguislash está por ahí Que además le conté Además tiene vasta guardia Conclusión Gardevoid Si se jugaba poco Yo creo que ahora Se va a jugar menos ¿Vale? Menusur Este Este ojito Porque se jugaba en 2014 En 2015 se jugaba menos Pero también Tuvo ahí Tenía su hueco Pero se jugaba Porque Gracias a esa habilidad Zikfat Ya no le quitaban tanto Los ataques de tipo hielo Y tipo fuego Que además Son Es débiles Así que le quita Un poco Del daño Y hace que tenga Como menos debilidades ¿No? En 2015 Yo era diferente Porque Ese Double H De Salamence Era super efectivo Y se lo cargaba De un golpe En 2014 Yo creo que se jugaba más Entonces Creo que Mega Venusur Tiene un problema Bastante importante En esta ocasión Y es el cambio De tiempos ¿Vale? Ciertamente Venusur No solamente se jugaba Para Celestal Porque estaba ahí Y el Rotomwash Y lo contábamos muy bien Con ese Mega Venusur Aunque luego en 2014 Se jugó Rotomhead Y ya no le decías Tanto counter Pero bueno Aún así tienes Zikfat Y el sofoco Lo podía resistir Y luego ya no pegaba tanto Y esas trenadoras Le iban dañando Pero al ya Bajar el tiempo Quizá Quizás esas trenadoras Ya No sean tan útiles Además recordemos Que Celestal Está por allí El Samens El Double H Lo va a destruir Cabezazo Zen de Metagros Ahora si se va a jugar Mucho más Lele se va a jugar Mucho más Hay Pokémon Que le hacen Bastante daño A Mega Venusur Y el cambio de tiempos Que sean de 10 a 5 minutos No le favorece Absolutamente Para nada A Mega Venusur Porque Ya digo No solamente se jugaba Por ese trenador Si el Gira Drain Es Luch Bomb Para Pokémon de agua Y tal Si los equipos De lluvia Están muy fuertes Mega Venusur Podría llegar A ver algo de luz Si no No creo que se vaya a jugar De hecho Creo que se va a jugar Menos aún Que ese VGC 2015 Porque No sé Si Rotten Wax Va a estar tan usado Como entonces En 2014 Era muy usado En 2015 Ya no estaba tan fuerte Rotten Wax Entonces Si en 2015 No estaba tan fuerte Rotten Wax Yo creo que Ahora no lo estará Tanto Como entonces Menosur era un Pokémon Que eso Lidiaba bien Contra Rotten Wax Y además Hay Pokémon Con los que puede lidiar bien La Andorrus Era todo daño neutral Entonces Tú podías Más o menos tanquearlo Kangaskhan era otro Pokémon Aunque Para eso Preferías un Amungus Que tenía redirección Tenías el casco dentado Y Te podías dormir A los Pokémon ¿No? Menosur es un Pokémon Que se ha podido comparar Un poco con En ese Amungus Por Typing Pero Amungus Era un poco Mucho más útil Por ese acceso A esas esporas Venosur tiene acceso A Somnífero Y obviamente Es mucho mejor Esporas que Somnífero Aunque obviamente Es más tanque El Venusur Que el Amungus Por esa habilidad Entonces tenías Conecto también Ya ha vuelto a ver Ya ha vuelto Vamos a hacer lo que vamos a hacer Vamos a mirar Todos los Megas Aunque realmente Muchos No voy a comentar Casi nada Porque no vale ni la pena Comentarlos Porque no se van a jugar Porque nunca se han jugado Quizás alguno O sea la gran revelación Por alguna novedad Pero no Lo dudo mucho ¿Vale? Básicamente Algunos Sí que vale la pena Comentarlo ¿Vale? Básicamente Abomasonow no Absol no Aerodactil no Agron no A la Kazam Algunos dicen Bueno con campo de Lele Y tal Sinceramente Antes preferiría a Latios Y a Metagros Antes que a la Kazam Es muy squishy A la Kazam Aunque sea muy rápido Así que Realmente Aunque esté el campo De Tapu Lele Quizás Algo más de juego Porque ya es inmune Al Fake Out El Sucker Punch Si está con Lele Pero bueno Aún así Yo antes usaría Otros ¿No? Es muy squishy Altaria No Ampharos No Audino No Vanen No Vidril No Blastoise No Camerup Camerup Sí ¿Vale? Camerup En Trick Room Quizás con Oranguru Con ese Instruct Podríamos verlo ¿Vale? Solo en ese En ese Caso ¿Vale? En otros Lo dudo mucho ¿Vale? Charizard X Alguien en 2014 Jugaba Charizard X Por sorprender Porque lo estándar Era el Charizard Y Y luego te sorprendía Porque No habías predicho Mal Pero bueno Realmente No creo que se vaya a jugar A ver Vamos a bajar Esto Y antes no se puede jugar Gallade no creo Gansom no creo Gardeborg Hemos hablado de él Glali Gyarados Bueno Quizás con algún Para rayo En 2014 Gyarados Vio algo de luz No es un intimidador Al fin y al cabo Pero claro El tipo eléctrico Está bastante fuerte Como Tapu Coco Eh Todo depende De lo que se vaya A jugar ¿No? Yo creo que hay megas Que antes pondrías Que Gyarados Y Pocón de agua Que también Creo que tendrían prioridad Como Tapu Fini O Milotic En caso de que esté tan fuerte Como en 2015 Milotic Entonces Si está tan fuerte Milotic Gyarados Yo creo que Tendría a bajar Y no creo que veamos Ese mega Gyarados ¿No? Hercros no Hundum no Latias Y Latios Bueno Latios Antes yo lo usaría Antes que la cazada Me sé Latios Con El El abusador De campo De Tapu Lele Además Inmune al Fake Out Y al Sucker Punch Sobre todo Sucker Punch Que es super efectivo Todo depende De lo que Que se juegue Aunque aún así Metagross Es infinitamente superior a Latios Y quien discuta eso Pues es que no conoce mucho el juego Eh Mega Me Mega Eh Metagross va a estar Mucho más superior Va a ser mucho más poderoso Que ese Latios Pero bueno Vete todos a ver Eh Pero aún así A ver como abusador De 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 campo De Tapu Lele Creo que es mejor Latios Que Alcanzan Pero bueno Vete todos a ver ¿No? Eh Lopuni no Manectric Ojo con Manectric ¿Vale? Manectric Alguien lo Cuando tú lo ves Lo puedes pasar desapercibido Pero si lo analizas bien Ojo porque podemos estar delante De algo bastante peligroso ¿Vale? Eh Se ha visto que lo El tipo eléctrico estaba fuerte Consecuentemente El para rayos También se ha jugado Maru En principio y final de meta 2017 Estaba fuerte Luego entre medias No se jugó tanto Eh Luego estaba El toque de Maru Y recordemos que el Manectric Normal No el Mega Tiene acceso A ese para rayos Si tampoco Que está tan fuerte Y también En VGC 2018 Podríamos ver a Manectric Y ojo porque Mega Manectric Tiene muchas cosas Interesantes Tiene acceso a rayos Obviamente Ball Switch Luego Tiene una base De 135 De velocidad Eso es más rápido Que Salamence ¿Vale? Y un Hidden Power Ice Con una base De 135 De ataque especial Quizás no le exista A Salamence Pero bueno Aún así le vas a quitar Bastante vida Y además Intimidas Importante ¿Vale? Además No solamente eso Sino que tiene acceso A lanzallamas O llamarada Para ese Kartana Que también le puede fastidiar Además Por Typing Tipo eléctrico Puede lidiar bien Contra Celestila Conclusión Ese Manectric Puede darnos O sea Yo creo que puede dar Alguna sorpresa En este meta 2018 No lo digo en broma Quizás es apostar Por un caballo Perdedor Y quizás lo digo Y luego se queda en nada Pero sinceramente Viendo desde fuera Desde un Desde un punto Teorizando Ojo porque sí Estará Garchomp O Landorus Pero recordemos Manectric es más rápido No sé que el Landorus Se escarf O el Garchomp Se escarf Pero Manectric es más rápido Y puede hacer gir En Power Ice Y matarlos Porque es daño por 4 A no ser que se han asolvés Pero bueno Así que ojo ¿Vale? Porque además tiene intimidación Ese Manectric Luego hemos hablado De Mawile Medicham No lo creo Pinchot no Pinchot a pesar de la Irilate Nunca se ha jugado Sableye se ha jugado Más Sableye que Vega Sableye Sceptile no Seizor Bueno VGC es muy antiguo Se jugaba a Seizor Pero bueno Seizor No se ha jugado mucho Sharpeo Bueno Alguna vez Si eso se ha visto Pero bueno Sharpeo no Sloblo no Steelix no Swampert Swampert Bueno En equipos de lluvia Puede llegar a abusar Si en los equipos de lluvia Están muy fuertes Swampert Puede llegar a estar Bastante fuerte Porque además Recordemos Solo es débil A tipo planta Si no Porque además Tiene Ice Pulse Para ese Garchomp Para ese Landorus Cascada Con lluvia Porque obviamente Usarás con lluvia Si lluvia no vale nada Ese Mega Swampert Además con 100 DPS Y 110 de defensa Una barbaridad Y defensa especial 110 Ataque 150 Una burrada Y 70 Que además te la duplicas Por ese Swift Swim Una burrada Vale Y luego bueno Si estaba fuerte la lluvia Pues podríamos estar Delante de Swampert Ojo con Swampert Vale Lo tendremos en el punto de mira Importante Tiranitar alguna vez Se ha jugado Pero bueno No creo que se vaya a ver Tiranitar normal Es muy potente Mega Menos Sobre hemos hablado De De que Bueno Ya os lo he dicho Depende del meta Puede ser fuerte o no Ser X y Y Ya hemos hablado Blaziken No creo Blaziken Bueno alguna vez En 2015 se jugó Blaziken De hecho yo he llevado Un equipo Que lo jugué Durante bastante tiempo Con Blaziken Porque hacías Algunas skins específicas Que eran muy interesantes Pero necesitabas Es el I-Forb No la Mega Así que bueno Creo que Mega No creo que se vaya a jugar Esto es un Mega Que hicieron los de Smogon Así que es inventado Gengar Hemos hablado de él Kangaskhan También Lucario Alguna vez se ha jugado En 2014 Se jugó Lucario En 2015 Creo que menos No creo que se vaya a jugar Mega Lucario Además tenemos a haceros Mucho más poderosos Como Kartana Celestila Metagros Mega Así que yo creo que Lucario Lucario normal Quizás si Se follow me Y tal Y a bocajarro Pero Mega Lucario Lo dudo mucho Tiene que ser algo Muy específico Pero bueno Lo dudo Lo dudo mucho Esto se puede jugar Esto se puede jugar Salamence Ya hemos hablado Con profundidad Y estos dos tampoco Conclusión Como este vídeo Lo he tenido que grabar dos veces Porque he tenido un problema En la grabación Ya tengo organizados Porque os he organizado Por tiers Lo que yo creo Que van a ser ¿Vale? Aquí tenemos Tier 4 No está Porque engloba Todo lo demás Pero estos son Los que yo creo Que van a ser En mi opinión Lo que van a ser Las tiers De Conforme se van a jugar En VGC 2018 ¿Vale? Tier 1 Lo más jugado Salamence Metagros Kangaskhan Salamence y Kangaskhan La verdad es que ya han demostrado Todo su potencial En VGCs anteriores Y además Creo que al menos Al Kangaskhan No lo han nerfeado Lo suficiente Para que se deje de jugar Se power punch Putea mucho Salamence Que bueno Ya sabemos todos Lo que pega Salamence Además está bufada Esa velocidad El nerf de la grilla Tiene suficiente Y bueno Metagros Que ahora como novedad Tiene el buff de la velocidad Que le vale mucho Y ese tapulele Que le puede hacer Brillar bastante Incluso sin tapulele Metagros puede ser Bastante poderoso Son megas que como veis Se pueden jugar En prácticamente cualquier equipo Quiero decir Obviamente tienes que tener Una buena energía de equipo Pero que Pegan con casi todo ¿No? Por eso También son Tier 1 Porque son muy fuertes Y pegan con todo ¿No? Luego en las tiers Siguientes Veremos que son megas Que necesitas algo más concreto Para sacar provecho ¿No? Charizard A ver Charizard yo le he puesto Este tier 2 Porque ya se mostró Que sí que se puede llegar A jugar ese Charizard Tailwind si tiene acceso Con esos tutores Creo que va a ser esencial Para ese Charizard Es un Pokémon Que ya ha demostrado Ser poderoso Además puede romper climas Y además ya de por sí Pega No necesita realmente Otro Pokémon Certamente no está Al nivel de los otros Por eso no le he puesto En tier 1 Creo que Aunque anteriormente Si estaba en tier 1 Ahora no Pero ya ha demostrado Que de por sí solo El Charizard puede funcionar ¿No? Ese Magual Yo me he arriesgado Y lo he puesto en tier 2 Y no en tier 3 Porque yo creo que Su Typing es muy bueno Y creo que vamos a poder Verlo con facilidad Si realmente al final Lo destruyen bastante Por todos los lados Bajaría tier 3 Pero yo me arriesgo Y lo pongo en tier 2 Por esa intimidación Por ese bulk Que no está tan mal Aunque tenga PSs tan bajos Y porque pega Una barbaridad Una brutalidad Más el Typing Para destruir Adas Recordemos el Typing De aceroada Es muy bueno Además Yo creo que ese Magual Podría estar en tier 2 Y luego ese Manectric Que os he comentado Que podría ser Una sorpresa más grande De lo que parece Si Tapuco Que está muy fuerte Y tal Además Que se para rayos Puede lidiar bien Intimidación Para pues bajar El ataque siempre va bien Aunque Manectric Es un poco muy rápido Nunca ha sido muy defensivo Y eso es algo Que le puede perder Un poco respecto A otros Megas Que los otros Megas Puedan mucho Y son muy Bulgis Este Aunque Intimidine No deja No es tan poderoso Además ese Terremoto Que le puede joder O Crystal Z Al fin y al cabo El Manectric Solo tiene una debilidad Es el tipo tierra ¿No? Así que más allá De un Terremoto Un Crystal Z Poco más ¿No? Una velocidad Va a ser mucho más elevada Que algunos Pokémon Como Salamence Para poder hacer un Gide En Power Ice Dandorus Garchomp Que tienen que jugarse Scarf Para poder superarlo Si no, no lo superan Entonces Además con ese lanzallama Contra Kartana Contra Rayo Contra Ceres Tila Hemos visto Así que Ojo porque yo creo que Tapufini Bueno, no lo matas de un Rayo Pero le quitas bastante Porque la base de ataque especial Es muy alta Y si lo combinas con Tapu Como puede ser algo Realmente bastial Así que Ojo porque yo creo que Ese Manectric Podría ser una pequeña revelación No creo que sea Lo suficientemente fuerte Para estar en Tier 1 Pero sí Podríamos llevar a ver Algunos combates A Manectric En Tier 2 Me lo juego En Tier 2 Aunque esto es una gran revelación Porque en VGC 2015 No se jugó casi nada Además recordemos Tiene acceso al Snarl El Manectric Me parece que sí Tenía Snarl Luego Tier 3 Tier 3 Pokémon Que van a ser poderosos En cierto determinado equipo Camerub Trick Room Sin Trick Room Es una auténtica basura El Camerub Es demasiado lento Y débil por 4 agua Además débil al tipo tierra Sin Trick Room No vale mucho Al igual que Torquard Por ejemplo En VGC 17 Para hacer un Simil En Trick Room Era la hostia Y sin Trick Room Era muy poco útil Luego está el Swampert Equipos de lluvia Va a usar mucho Si no se usan equipos de lluvia Es una auténtica Tontería Jugarlo Porque bueno Recordemos Solo tiene una debilidad Que es el tipo planta Pero sin equipo de lluvia No puedes abusar De ello Y hay otros megas Que funcionan mucho mejor Venusaur Todo depende del meta Si le favorece Puede llegar a tanquear bastante Tanquea lo suficiente Y luego puede quitar Lo suficiente Para ser útil Además el tipo veneno Que funciona bien Contra esas hadas Pero bueno Le puede fastidiar El hecho del Double H De Salamen Super efectivo Metagros Y tal Lele Por eso está en Tier 3 Y a expectas De que a lo mejor Pueda caer En Tier 4 Porque depende Si es un meta Muy disfavorable Para él Yo no tengo ningún problema En bajarlo de Tier De Tier 3 a Tier 4 Y luego ese Gengar Super específico Para esos Peristrap Creo que aparte Del Peristrap No tiene una utilidad real No en estos tipos de meta En 16 Era algo mucho más distinto Creo que Es muy específico Si no estuviese Quizás Metagros Y Landorus Quizás O sea Landorus Perdón Metagros Y Lele Quizás Me plantearía Subirlo Pero claro Se podría plantear Usarlo de otra forma Una forma más ofensiva Para usar ese Shadow Ball Ese Sludge Bomb Contra esas Hadas Pero claro Yo creo que no Que se va a reservar Para esos Peristrap Y poco más Y luego ese Tier 4 Que van a ser todos los demás Obviamente no descarto Ver alguno En alguna situación Muy puntual Pero es eso Muy puntual ¿Vale? Eso es algo mío Obviamente provisional Y algo totalmente subjetivo Me gustaría Me gustaría Que en los comentarios Dejaseis Vuestra opinión Que pensáis Que Si opináis Lo mismo De esas Tier Si opináis Algo distinto Si creéis Que un Pokémon Que está en Tier 1 Debería estar en Tier 2 O en Tier 2 Tier 1 O así Si creéis Que un Pokémon No está en la Tier Correcta De Tier 1 O si un Pokémon Está por debajo De Tier 4 Por ejemplo Y lo veríais más arriba Pues también me gustaría Ver vuestros comentarios Eso es algo totalmente subjetivo Lo vuelvo a remarcar ¿Vale? Es algo que he hecho Desde mi propia experiencia De VGC Que es bastante larga Pero aún así Creo que Obviamente tampoco Lo voy a acertar todo Pero creo que Es una visión Que intenta Que creo que se acercará Bastante A lo que finalmente Va a ser ¿Vale? Obviamente Todo sujeto A como se salieron Los nuevos Pokémon Que aún no hemos visto En VGC 2015 Las nuevas mecánicas En este metagame ¿No? Así sin más Me gustaría que comentaseis Sobre todo ¿Vale? ¿Qué opináis? ¿Estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? ¿Qué pensáis de cada Mega? ¿Qué me he dejado? ¿Qué estáis de acuerdo? Todo en los comentarios Otra cosa os pido Dadle un fuerte like Que los vídeos de VGC Lleguen al máximo Nube de gente Para que el máximo Nube de gente Pueda estar informada Sobre esto Del VGC Que tanto nos gusta A nosotros ¿No? Que pueda sacar Información Al fin y al cabo Que hay mucha Para internet Pero que sea más accesible Para toda esa gente Que no solamente empieza Sino que ya lleva Tiempo jugando Pero quiere tener acceso A más información O simplemente Quiere ver otros puntos de vista Él tiene un punto de vista Pero quiere Otro punto de vista Para compararlo Eso es muy importante Aunque alguien Aunque por ejemplo Yo ya he dicho algo De un Pokémon Que vosotros no opináis Es importante Ver el punto de vista Para poder entender Otros tipos De juegos Cada jugador Obviamente tiene su propio juego ¿No? Así que comentad Muy importante Y dadle un buen like Para que llegue El máximo de nueve personas Suscribíos Comentad Dadle un like Y nos vemos en Twitter LunaXX99 Encontré acá abajo En la descripción Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós